Yo particularmente creo que, si bien legalmente no hay nada que se los impida, creo que atenta contra la democracia de los partidos políticos, como decía Jorge Negri, atenta contra, digamos, creo que hasta subestimar al electorado. A mí me parece que realmente es poco serio, digamos, cada partido tendrá su estrategia, pero me parece que si uno nos pregunta hoy quiénes van a ser los diputados nacionales del Frente para la Victoria, tiene que ir al sexto o séptimo lugar para saber quién va a asumir. Por lo tanto, cuando a la población le hable Scioli, le hable Masa, todo, digamos, vamos a saber que nos están mintiendo porque ninguno de esos va a ser diputados nacionales. Y lo mismo por ahí pasa en nuestra sección electoral. El intendente de Olavarría, José Severi, que va a seguir siendo intendente dos años más, porque va a terminar el mandato como intendente, es candidato a primer senador y candidato a primer concejal. Me parece que eso es un, realmente, no quiero ser duro, pero es vergonzoso, porque vamos a votar a alguien que tenemos claro que no va a asumir. Entonces, por lo tanto, me parece que eso el electorado lo tiene que saber bien, que de hecho lo sabe, habrá que informarle muy bien a la población, porque realmente es una expresión política que no se puede votar, porque vamos a estar votando algo que no va a asumir en diciembre. Está claro que va a seguir siendo intendente. Entonces, por lo tanto, acompañar ese tipo de proyectos me parece muy poco serio. Si bien podrán tener algún acompañamiento en algunos sectores del conurbano con este sistema, creo que en el interior de la provincia el electorado va a castigar esa decisión, porque realmente, como dije recién, me parece vergonzoso que se use esto y que se escondan los nombres que van a asumir detrás de las cabezas de lista, porque está claro que eso no van a asumir, y los que están detrás, que por ahí no son demasiado conocidos, son los que finalmente van a terminar ejerciendo el cargo. Yo creo que acá a veces pasa lo mismo cuando se prestan nombres, por ejemplo, en la lista que llevó como candidata la consejera Mariel Benítez, fue la última de los seis candidatos, me entraron tres y tres se cruzaron. ¿Esa no es una forma también de prestar nombres para nunca asumir? Recordemos que había un funcionario de la área de cultura ese año. Sí, yo creo que son dos temas que no hay que repetirlos, habrá que marcar como un error lo que se hizo en su momento. De todas maneras, me parece que hay que salvar las distancias y no es lo mismo un segundo consejero escolar suplente sin menospreciar a nadie que alguien que es intendente y que encabeza la lista de senadores y de concejales. Me parece que esto es mucho más grave, pero sin dudas coincido con vos que los nombres que están en la lista son los que, en el caso de los consejeros escolares, como vos dijiste, que tendrían que haber asumido en su momento y por ahí nos tiene que servir como experiencia para otras oportunidades.